Lo que fuimos tú y yo No entiendo por qué se derrumbó el castillo entre tú y yo Por qué nuestra pasión se convertía en odio Como uña y mugre éramos tú y yo Yo era el mismo sol que te llenaba de calor Porque se terminó esa ilusión que nos unió Porque no existía aquel amor que nos ató Porque se terminó, dímelo tú, dímelo tú Seguramente el culpable es sido yo Y entonces qué, seguimos arrendando, oiga No entiendo por qué se derrumbó el castillo entre tú y yo Por qué nuestra pasión se convertía en odio Como uña y mugre éramos tú y yo Yo era el mismo sol que te llenaba de calor Porque se terminó esa ilusión que nos unió Porque no existe ya aquel amor que nos ató Porque se terminó, dímelo tú, dímelo tú Seguramente el culpable he sido yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!